Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Un día antes de celebrar el primero de mayo, el comandante Ortega se reunió con la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, y proclamó que aquí somos un solo gobierno, trabajadores, empresarios y el Estado. Casualmente, ya está en imprenta la edición corregida y aumentada del ideario de Augusto C. Sandino. Dijo Sandino, solo los obreros y campesinos y los empresarios llegarán hasta el fin. Al día siguiente, el comandante reasumió su papel como dirigente planetario. Llegamos a este mes de abril con un mundo con grandes tensiones que no las provocamos nosotros, digo los países en vías de desarrollo. No las provocamos los países de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, sino enormes tensiones que se están generando más allá, entre los poderosos de la tierra. Nada es culpa nuestra. Nosotros solo manipulamos elecciones, ocavamos a la oposición, destruimos la institucionalidad, en fin. El ser inmigrante no hace delincuente a nadie. Parece que ya no se acuerda que mandó cerrar la frontera a los migrantes cubanos, africanos y haitianos que quedaron varados en Costa Rica. Nosotros, lógicamente, no tenemos el poder de decisión en los Estados Unidos de Norteamérica. Simplemente tenemos así el poder de solidarizar con todos los inmigrantes que se encuentran en territorio norteamericano. Con los que no nos solidarizamos es con los que van camino a territorio norteamericano. El aporte que han hecho y continúan haciendo los trabajadores para la estabilidad y la paz en nuestro país es invaluable. No se le puede poner valor. No se resuelve con un ajuste salarial. Es imposible. Si tratásemos de reconocerle, darle valor financiero, darle valor vía salario al aporte de los trabajadores, a la estabilidad y a la paz, no hay manera de contar con los recursos para poder, con justicia, entregarle a los trabajadores el salario, el ingreso que deberían recibir. Olvídese de un salario mínimo que cubra la canasta básica. Eso no va a pasar. No hemos suspendido ni vamos a suspender la entrega de títulos para la familia campesina y para las familias trabajadoras. Los programas de vivienda, Operación Milagro, el tendido eléctrico en pistas, avenidas, los paquetes educativos solidarios, el crédito, el microcrédito. Vamos a continuar. Y están programados ya. Pero lo que el comandante no dijo es que las láminas de zinc del plan techo ya se empezaron a cobrar. La seguridad social es un problema global. Piense bien. Bueno, nosotros hemos venido ahí trabajando y encontrando formas para seguir garantizando la seguridad social. No dijo cómo van a seguir garantizando la seguridad social. No sé qué tiempo yo voy a... una hora tendrán. Pero se siente como un siglo, comandante. Y del 2012 al 2016, 547.732 personas beneficiadas entre adultos y niños. Beneficiadas entre adultos y niños. Joven. Beneficiadas entre adultos y niños. Beneficiadas entre adultos y niños. En Venezuela, Nicolás Maduro convocó a una asamblea constituyente formada por sus CPC y gabinetes de familia para vaipasear a la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Quiere hacer una nueva constitución porque la actual tiene la letra muy chiquita y ya no la puede leer. La alcaldía de Managua y la cooperación japonesa presentaron un estudio que propone líneas de trenes urbanos para aliviar el problema del tráfico. Para ver cómo funcionarían, hicieron una prueba piloto. En realidad, no hicieron ninguna prueba. Esas son escenas de la película Estación Zombie. Igual, no se alegren mucho. Si llega a hacerse el tren, será para el año 2040. ¿Cómo será la Nicaragua del 2040? No puedo jubilarme. ¿No ven que ya no hay pensiones del INSS? Y para finalizar, la diseñadora nicaragüense Chantal Lacayo fue injustamente designada como una de las peor vestidas en la gala de los premios Billboard Latino. Para el próximo año, Chantal tomará precauciones y llevará como su invitada a la compañera Rosario. ¡Qué estilo! ¡Buenas noches! Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.